Personal de Obras Públicas y de la CIT realizó la supervisión de proyectos en el sector Merendón, en Choloma Cortés. Estos proyectos son gestionados por el alcalde Gustavo Mejía y enviados por la presidenta Xiomara Castro a través del Programa Nacional de Intervención de Caminos Productivos. La ingeniera Marin López del Departamento de Obras Públicas amplió sobre la supervisión y los proyectos que se están ejecutando. Así es, nos encontramos supervisando los avances que llevan los contratistas hasta el momento con los proyectos aquí en el sector Merendón. Cuéntanos un poco de qué manera beneficiarán estos proyectos a los que viven en estas aldeas. Bueno, el fin de los proyectos es poder beneficiar a las personas agricultoras de la zona y el libre tránsito cuando ellos van con sus cultivos hacia la parte de Choloma, allá en la ciudad. ¿Cuántos proyectos son los que están trabajando en este momento? Ahorita hemos iniciado con tres proyectos. Está el de las cunetas del rancho, los vados sumergibles de aquí de San Isidro y estamos iniciando también con el vado sumergible en el segundo paso, el río Tulia, en el rancho. En total, ¿cuántos proyectos son los que traen al sector Merendón? Son seis proyectos y hay algunos que se dividen en dos proyectos internamente. Entonces, al final, vamos a hacer en total nueve proyectos. Mencionar que el alcalde Gustavo Mejía está trabajando para que estos proyectos se trabajen de manera transparente. Así es, todos los procesos se han hecho conforme a ley y con todo el protocolo que esto requiere. También podemos observar que el personal de la SID hace presencia con ustedes para llevar a cabo la supervisión de estos proyectos. Así es, la Secretaría de Infraestructura y Transporte ha estado bastante pendiente, tanto por llamada telefónica como reuniones vía Zoom y pues visitas aquí al sitio. Para eso tenemos a la ingeniera Rosa Bardales también haciendo el trabajo de supervisión y más que todo para rendir cuentas también, porque ya estamos también preparando el informe de liquidación de los proyectos. Samuel Díaz, uno de los pobladores beneficiados de la aldea Santa Marta, dijo estar agradecido por la ayuda y apoyo de la presidenta Xiomara Castro, así como la gestión rápida por parte del edil cholomeño Gustavo Mejía. La verdad que esto, ya días se habían metido estos proyectos, pero no teníamos respuesta. Y hoy que el alcalde Gustavo Mejía entró, miró cómo estaba el problema y nos resolvió rápidamente. A través de, bueno, hace ocho meses que entró este proyecto y bien rápido la respuesta. Y nosotros pues muy contentos, yo pues soy de este mismo sector y pues muy agradecido por los seis proyectos que hay en esta zona del rancho La Jutosa. Muy agradecido y pues le vamos a echar para adelante apoyando siempre. Lo que sea en obras públicas, pues vamos a apoyar. Agradecido con esta ayuda de la presidenta Xiomara Castro y el alcalde Gustavo Mejía, que no se olvida de estas aldeas que han sido olvidadas por mucho tiempo. Correcto, sí. Correcto, sí. ¿Cuántas aldeas más o menos van a ser beneficiadas con estos proyectos? Aldeas beneficiarias tenemos el rancho Santa Marta, San Isidro, Buenos Aires y parte de La Jutosa. Sí, que hay seis comunidades. En estas seis comunidades ahorita dos proyectos en el rancho, tres en Santa Marta, dos aquí en San Isidro y dos en el sector Buenos Aires, ya jurisdicción de La Jutosa. Pero siempre el mismo corredor del rancho a rodear el sector Merendón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!